Y tenemos información importante de Twitter, esta semana ya se va a completar o está en proceso la adquisición de Elon Musk Ya es un hecho que va a comprar Twitter, que por cierto Elon Musk estuvo aquí en Monterrey Sí, sí estuve viendo ahí tweets y todo Por si no saben, yo soy de Monterrey, de Monterrey México Y Elon Musk, no sé qué estaba haciendo aquí, pero se juntó con el gobernador, con la primera dama Y con el secretario de economía o algo así Sí, algo vi yo, pero era más como de innovación o industria, algo así, ¿no? Sí, el punto es que vino Elon Musk a Monterrey, que se me hace muy raro O sea, ya sí va a la Ciudad de México, de que ok, pues la Ciudad de México, pero Monterrey Sí, ahí yo estuve leyendo como que vino, como que tiene plan o está en eso de que hacer una planta, una Gigafactory aquí en Monterrey Sí, yo también vi ese rumor y de hecho le mandé un tweet a Elon Musk Dije a ver si me contesta Elon Musk y puse ahí de que Yo, Elon Musk, ¿qué estás haciendo acá en Monterrey? ¿Vas a poner un Gigafactory o no? Gracias a la raza que estuvo retuiteando mi tweet, no me contestó Algún día tendré respuesta de Elon Musk Pero estuvo curioso verlo por acá Estaría muy padre si mete algo de inversión por acá en Nuevo León para hacer una fábrica o algo, estaría interesante La nota que tenemos por acá no está tan interesante, está un poquito mórbida O sea, ya hay rumores y ya he dicho Elon Musk esto y hay reportes y todo Elon Musk cree que Twitter necesita solamente el 25% de sus empleados para operarlo Entonces tiene pensado despedir al 75% del equipo Que es un chorro, o sea, si tiene no sé cuántos empleados tiene Twitter Creo que eran como 2.000 o 3.000 Pero si fueran 1.000 empleados pues va a despedir a 750 personas Sí, es un buen O sea, estás impactando la vida de muchas personas No es así como que dejas ir una persona o dos Pero es una cantidad grande, ¿no? Y viendo estos rumores, si yo trabajara en Twitter yo estaría bien nervioso Sí Yo ya estaría tipo agregándole al CV Mandándolo a empresas Porque sí está gacho Y aunque está gacho por cierto aspecto entiendo a Elon Musk Yo creo que hay mucha eficiencia y hay muchas empresas que tienen muchísima gente trabajando Y no es necesario, o sea Necesitas... ¿Cuánto es? A ver si dice por aquí cuántas hay Ahorita está por encima de... 7.500 7.500 7.500 personas trabajando en Twitter ¿Sabes cuánta gente trabaja en WhatsApp? No Hasta hace poquito trabajaron de que 50 personas en WhatsApp Neto, no, por eso se tarda en un chorro, güey, con las autorizaciones Claro Este... Pero imagínate O sea, WhatsApp con 100 personas está bien Y es una empresa con mil millones de usuarios Y Twitter tiene 7.500 empleados Si es... Si es mucho O sea... Está gacho decirlo Y pobre de la gente que van a despedir Y no sé si sea necesario el 75% Pero... ¿Qué hace tanta la gente ahí? De hecho, ahorita... O sea, ahorita que lo vi el número 7.500 personas Pues, ¿qué hacen? O sea... Digo, obviamente hay muchos puestos y todo Y a lo mejor... Yo supongo que hay que ser como que Oye, Twitter, España Twitter, Monterrey Twitter, este... California Twitter, San... O sea, ¿sí me explico? O sea, tienen... No, pues hay divisiones de marketing Y adquisición de clientes Y... Pero... Programadores Y... 7.500 personas Pues... Digo, ahorita que lo comparaste con WhatsApp 50 contra 7.500 Sí está impresionante para... Pues los números O sea, pues no sé qué... Qué hacen O sea... Digo, tampoco es como que Twitter Avanza demasiado en su... Plataforma, tal vez O sea... No sé Entonces, yo creo que Elon Musk Ya analizó ahí la situación Y dijo Mira, esto es mucha gente Necesitamos... Despedir a la mayoría de la gente Y... Y así puede ser más dinero Y tal, tal, tal Entonces, si conocen a alguien Que trabaja en Twitter Échenle un grito Díganle que lo vieron En el Top Noticias Tech Que posiblemente El siguiente año Vas a tener que estar Buscando chamba, ¿no? Sí, sí ¡Gracias, tiendas! ¡Suscríbete al canal!